Fortuna Vinta parte 1. De Benito Copyright Red Galdese. Audiolibro 4 de 40. Que los dependientes refunfumas menos han. Pero no me importa. Que vayan a otra parte donde los traten me traten mejor. ¿Creer ese que un quintal de carbene se me va como un soplo? Me traigo a casa dos arrobas de aceite, y a los pocos das, pif, parece que se lo han chupado las lechuzas. Encargo a estupi más menos dos o tres quintales de patatas, hija, y como si no trajera nada. En la casa va dos mesas. En la primera coman el principal y su se más menos hora, las ni más menos as, el dependiente mes antiguo y alguien pariente, como primitivo cordero cuando vena a Madrid de su finca de Toledo, donde resida. A la segunda se sentaban los dependientes menudos y los dos hijos, uno de los cuales saca su aprendizaje en la tienda de blondas de segundo cordero. Era un total de 17 o 18 bocas. El gobierno de tal casa, que habrá rendido a cualquiera mujer, no fatigaba visiblemente a Isabel. A medida que las ni más menos as iban creciendo, disminuó para la madre parte del trabajo material. Pero este descanso se compensaba con el exceso de vigilancia para guardar el reba más menos o, cada vez mes he perseguido de lobos y expuesto a infinitas asechanzas. Las chicas no eran malas, pero eran jovenzuelas, y ni Cristo Padre poda evitar los atisbos por el nicobalquene de la casa o por la venta lucha que daba al callejene de San Cristbal. Empezaban a entrar en la casa cartitas, y a desarrollarse esas intrigun cuarto helas inocentes que son juegos de amor, ya que no el amor mismo. Do más menos a Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol, y no las perda de vista un momento. A esta fatiga ruda del espionaje materno unase el trabajo de exhibir y airear el muestrario, por ver si ca alguien he paroquiano o por otro nombre, marido. Era forzoso hacer el artículo, y aquella gran mujer, negociante en hijas, no tename ese remedio que vestirse y concurrir con su copyright nero a tal o cual tertulia de amigas, porque si no lo acá, ponan las nenas unos morros que no se las poda aguantar. Era también copyright nederbrica el pase to los domingos, en corporaciene, las ni mas menos as muy bien arregladitas con cuatro pingos que parecan lo que no eran, la mam muy estirada de guantes, que le imposibilitaban el uso de los dedos, con manguito que le daba un calor excesivo a las manos, y su buena cachemira. Sin ser vieja lo pareca. Dios, al fin, apreciando los copyright ritos de aquella erola, que ni un punto se apartaba de su puesto en el combate social, echó una mirada de benevolencia sobre el muestrario y despu copyright se lo bendijo. La primera chica que se cas fue la segunda, llamada Candelaria, y en honor de la verdad, no fue muy lucido aquel matrimonio. Era el novio un buen muchacho, dependiente en la camisera de la viuda de Aparisi. Llambase Pepe se maniego y no ten a Mese fortuna que sus deseos de trabajar y su honradez probada. Su apellido se vea mucho en los ritulos del comercio menudo. Punto suyo era boticario en la calle de la Bémara. Ten a un primo pescadero, otro tendero de capas en la calle de la cruz, otro prestamista, y los de Mese, lo mismo que sus hermanos, eran todos sorteras. Pensaron primero los de Arnaiz oponerse a aquella uniene. Más pronto se hicieron esta cuenta. No estén en los tiempos para hilar muy delgado en esto de los maridos. Hay que tomar todo lo que se presente, porque son siete a colocar. Basta con que el chico sea formal y trabajador. Casóse luego la mayor, llamada benigna en memoria de su abuelito el copyright Roe de Boteros. Estas, que fue buena boda. El novio era Ramene Villuendas, hijo mayor del copyright lebre cambiante de la calle de Tolero. Gran casa, Fortunas Lira. Era ya viudo con dos chiquillos, y su parentela ofrecaba variedad chocante en orden de riqueza. Su tode Cayetano Villuendas estaba casado con Eulalia, hermana del Marco Copyright ese de casa Mumas Menos Oz, y posea muchos millones. En cambio, haba un villuendas tabernero y otro que tena un tenducho de percales y valletas llamado el buen gusto. El parentesco de los villuendas pobres con los ricos no se vea muy claro. Pero parientes eran y muchos de ellos se trataban y se tuteaban. La tercera de las chicas, llamada Jacinta, pesg marido a la más menos o siguiente. Y cucopirai marido. Pero al llegar a cu, me veo precisado a cortar esta hebra, y paso a referir ciertas cosas que han de preceder a la boda de Jacinta. Y y, eh, en la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle de San Cristbal, hay actualmente tres sillas de madera curva de Viena, las cuales sucedieron hacia más menos Oz a un banco sin respaldo forrado de hule negro, y este banco tuvo por antecesor a un arquene o caja vacá. A cucopirai ya era la sede de la inmemorial tertulia de la casa. No haba tienda sin tertulia, como no poda haberla sin mostrador y santo tutelar. Era esto un servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos en que no existan casinos, pues aunque haba sociedades secretas y clubs y cazcopirai tsmse o menos patríticos, la gran mayoría de los ciudadanos pacficos no iba a ellos, prefiriendo charlar en las tiendas. Barbarita tiene a n reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su ni más menos ez. Iba un fraile muy flaco que era el padre Alel, un se más menos orpe que más menos hito con anteojos, que era el pap de Isabel, algunos militares y otros tipos que se confundan en su mente con las figuras de los dos mandarines. Y no os lo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil, sino de cosas del comercio. Recuerda la se más menos hora haber odo algo acerca de los primeros fesforos o mistos que vinieron al mercado, y aún haberlos visto. Era como una botellita en la cual se meta la cerilla, y se la echando lumbre. Tambi copirai teneo y hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones de muelles, y de los primeros ferrocarriles, que alguno de los tertulios haba visto en el extranjero, pues acu, ni asomos de ellos haba toda va. Algo se apunta allá, sobre el billete de banco, que en Madrid no fue papel, moneda corriente hasta algunos amas menosos de Sputopiraitese, y se lo usaba entonces para los pagos fuertes de la banca. Lo más menos abrubada se acuerda de haber visto el primer billete que llevaron a la tienda como un objeto de curiosidad, y todos convinieron en que era mejor una onza. El gas fue muy posterior a esto. La tienda se transformaba. Pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los amas menosos. Unos habladores se iban y vendrán otros. No sabemos a Cucopirait, Cucopirait, poca fija se referirán estos brafos sueltos que al vuelo Cogabarbarita cuando, ya casada, entraba en la tienda a descansar un ratito, de vuelta de paseo o de compras. Cucopirait hermosotes iban esta mamas menosana los del tercero de fusileros con sus pompones nuevos. El duque ha odo misa hoy en las calatrabas. Iba con linaje y con San Miguel, ¿sabe usted? ¿Estupi más menos, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses proyectan construir barcos de fierro. El llamado estupi más menos deba de ser indispensable en todas las tertulias de tiendas, porque cuando no iba a la de Arnaiz, todo se vuelva a preguntar. ¿Y Pricido? ¿Cucopirait este copirait ele? Cuando entraba le reciban con exclamaciones de alegra, pues con su sola presencia animaba la conversaciene. Enconoc, a este hombre, que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de Spamasmenosa en el presente siglo. Haba venido al mundo en y se llamaba hermano de fecha de mesonero romanos, por haber nacido, como este, el de julio del citado más menos o... Una sola frase suya probar su inmenso saber en esa historia viva que se aprende con los ojos. Vi a Joscopiraiti como le estoy viendo a usted ahora. Y pareca que se relama de gusto cuando le preguntaban. ¿Vio usted al duque de Angulema? ¿A Lord Wellington? Pues ya lo creo. Su contestación era siempre la misma. Como le estoy viendo a usted. Hasta llegaba a incomodarse cuando se le interrogaba en tono dubitativo. Que si vi entrar a Mara Cristina. Hombre, si eso es de ayer. Para completar su erudiciene ocular, hablaba del aspecto que presentaba Madrid el de septiembre de, como si fuera cosa de la semana pasada. Habba visto morir a Cantrac. A justiciar a Merino, nada menos que sobre el propio Padulo, por ser Copirait el hermano de la paz y caridad. Habba visto matar a Chico, precisamente ver no, pero hoy los tiritos, hallándose en la calle de las velas. Habba visto a Fernando VII el de julio cuando salía al balcán y a decirle a los milicianos que sacudieran a los de la guardia. Habba visto a Rodil y al sargento Garca arengando desde otro balcán, el amas menos o... Habba visto a O'Donnell y Espartero abrazndose, a Espartero solo saludando al pueblo, a O'Donnell solo, todo esto en un balcán, y por fin, en un balcán y habba visto también Copiraitene en fecha cercana a otro personaje diciendo a gritos que se habían acabado los reyes. La historia que estupi más menos estaba escrita en los balcones. La biógrafa mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla. Era muy joven cuando entré de hortera en casa de Arnaiz, y allí, sirvi muchos amas menos os, siempre bien quisto del principal por su honradeza crisolada y el gran simu intercopiraitese con que miraba todo lo concerniente al establecimiento. Y a pesar de tales prendas, estupi más menos no era un buen dependiente. Al despachar, entretena demasiado a los parroquianos, y si le mandaban con un recado o comisione a la aduana, tardaba tanto en volver, que muchas veces creí de Bonifacio que le habían llevado preso. La singularidad de que teniendo plcido estas mamas menos as, no pudieran los duemas menos os de la tienda prescindir de Copiraitene, se explica por la ciega confianza que inspiraba, pues estando Copiraitene al cuidado de la tienda y de la caja, ya podrán Arnaiz y su familia echarse a dormir. Era su fidelidad tan grande como su humildad, pues ya le podrán remas menos ir y decirle cuantas perreras quisieran, sin que se incomodase. Por esto sintí mucho Arnaiz que estupi más menos dejar a la casa en, cuando se le antoje establecerse con los dineros de una peque más menos a herencia. Su principal, que le conoca bien, a Calgubres profecas del porvenir comercial de Plexido, trabajando por su cuenta. Prometase las Copiraitene muy felices en la tienda de valletas y pamas menosos del reino que establecí en la plaza mayor, junto a la panadera. No puso de pendientes, porque la cortera del negocio no lo consenta. Pero su tertulia fue la mesia animada y dicharachera de todo el barrio. Y ve Dacu, el secreto de lo poco que diodes, el establecimiento, y la justificaciene de los vaticinios de De Bonifacio. Estupi más menos ten a un vicio hereditario y cúmico, contra el cual eran impotentes todas las de Mese en el gas de su alma. Vicio tanto Mese avasallador y terrible cuanto Mese inofensivo para Eka. No era la bebida, no era el amor, ni el juego ni el lujo. Era la conversaciene. Por un rato de palique era estupi más menos capaz de dejar que se llevarán los demonios el mejor negocio del mundo. Como Copyright T le pegase la hebra con gana, ya poda venirse el cielo abajo, y antes le cortaran la lengua que la hebra. A su tienda iban los habladores Mesefren Copyright Ticos, porque el vicio llama al vicio. Si en lo Mese sabroso de su charla entraba alguien a comprar, estupi más menos le pone la cara que se pone a los que van a dar sablazos. Si el Copyright Nero pedido estaba sobre el mostrador, lo ense más menosaba con gestor pido, deseando que acabase pronto la interrupcione. Pero si estaba en lo alto de la anaquelerá, echaba hacia arriba una mirada de fatiga, como el que pide a Dios paciencia, diciendo, ¿Valleta amarilla? Mrela usted. Me parece que es angosta para lo que usted la quiere. Otras veces dudaba o aparentaba dudar si ten a lo que le peran. Gorritas para ni más menos o ¿Las quiere usted de misera de ule? Sospecho que hay algunas, pero son de esas que no se usan ya. Si estaba jugando al tute o al mus, ni cos juegos que sabay en los que era maestro, primero se hunda el mundo que apartar Copyright Nero su atencióne de las cartas. Era tan fuerte el ansia de charla y de trato social, se lo peda el cuerpo y el alma con tal vehemencia, que si no iban habladores a la tienda no poda resistir la comecene del vicio, echaba la llave, se la meta en el bolsillo y se iba a otra tienda en busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba. Por Navidad, cuando se empezaban a armar los puestos de la plaza, el pobre tendero no ten a valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro. El sonido de la voz humana, la luz y el rumor de la calle eran tan necesarios a su existencia como el aire. Cerraba, y se iba a dar conversaciene a las mujeres de los puestos. A todas las conocá, y se enteraba de lo que iban a vender y de cuánto ocurriera en la familia de cada una de ellas. Pertenecá, pues, estupi más menos a aquella raza de tenderos, de la cual quedan a n muy pocos ejemplares, cuyo papel en el mundo comercial parece ser la atenuaciene de los males causados por los excesos de la oferta impertinente, y disuadir al consumidor de la malsana inclinación y a gastar el dinero. De plcido, ¿tiene usted pana azul? Euro pana azul. ¿Y que copyright n te mete a ti en esos lujos? Sh, que la tengo. Pero es cara para ti. Euro en scopi más menos se mela usted, y a ver si me la arregla, entonces saca el hombre un desmedido esfuerzo, como quien sacrifica al deber sus sentimientos y gustos mese queridos, y bajaba la pieza de tela. Vaya, a cu, es la pana. Si no la has de comprar, si todo es gana de moler, para cu copyright ¿quieres verla? ¿Crees que yo no tengo nada cu copyright a hacer? Euro lo que dije. Estas mujeres marean a Cristo. Hay otra clase, sh, se más menos hora. ¿La compras, sh, o no? A veinte y dos reales, ni un cuarto menos. Euro pero copyright gel a ver, hay cu copyright hombre. ¿Cree que me voy a comer la pieza? A veinte y dos realetes. Euro ande y que lo parta un rayo. Euro que te parta a ti, malcriada, respondona, tarasca. Era muy fino con las se más menos horas de alto copete. Su afabilidad ten a tonos como este. ¿La grados vica? Sh, que la hay. ¿Ve usted la pieza allá arriba? Me parece, se más menos hora, que no es lo que usted busca, digo, me parece. No es que yo me quiera meter, ahora se estilan rayaditos. De eso no tengo. Espero una remesa para el mes que entra. Ayer vi a las ni más menos as con el señor de Gndido. Vaya, que estén ecreciditas. ¿Igmo sigue el se más menos or mayor? No le he visto desde que vamos juntos a la veda de San Jimco Piraitese. Con este sistema de vender, a los cuatro a más menos os de comercio se podán contar las personas que al cabo de la semana traspasaban el dintel de la tienda. A los seis a más menos os no entraban allá, ni las moscas. Estupi más menos habrá todas las mamas menos sanas, barra y regaba la acera, se pon a los manguitos verdes y se sentaba de trece del mostrador a leer el diario de avisos. Poco a poco iban llegando los amigos, aquellos hermanos de su alma, que en la soledad en que plicido estaba le parecan algo como la paloma del arca, pues le traan en el pico algo mese que un ramo de oliva, le traan la palabra, el sabrosimo fruto y la flor de la vida, el alcohol del alma, con que apacentaba su vicio, pasvánse el da entero contando ancopyraic dotas, comentando sucesos políticos, tratando de tamendizbal, a calatrava, a maracristina y al mismo dios, trazando con el dedo planes de campanas menos a sobre el mostrador en extravagantes luneas ticas. Demostrando que es partero deba ir necesariamente por Acu, y Villarreal por ahí. Refiriendo también copyright n sucedidos del comercio, llegadas de tal o cual copyright nero. Lances de iglesia y de milicia y de mujeres y de la corte, con todo lo de mese que cae bajo el dominio de la bachillera humana. A todas estas el cajene del dinero no se habrá ni una sola vez, y a la vara de medir, sumida en plicida quietud, le faltaba poco para reverdecer y echar flores como la vara de Sanjos copyright. Y como pasaban meses y meses sin que se renovase el copyright nero, y allí, no abamese que maulas y vejeces, el trueno fue gordo y repentino. Un dale embargaron todo, y estupi más menos alí de la tienda con tanta pena como dignidad. Aquel gran filófono se entregara desesperacióne. Vi copyright ronle sus amigos tranquilo y resignado. En su aspecto y en el reposo de su semblante abalgo de Scrates, admitiendo que Scrates fuera hombre dispuesto a estarse siete horas seguidas con la palabra en la boca. Plucidoaba salvado el honor, que era lo importante, pagando religiosamente a todo el mundo con las existencias. Seaba quedado con lo puesto y sin una mota. No salmés mueble que la vara de medir. Era forzoso, pues, buscar a alguien en modo de ganarse la vida. ¿A Cucopirait se dedicará? ¿En Cucopirait ramo del comercio empleará sus grandes dotes? En 12 a pensar en esto, vino a descubrir que en medio de su gran pobreza conservaba un capital que seguramente le envidiarán muchos. Las relaciones. Conoca a cuantos almacenistas y tenderos aban Madrid. Todas las puertas se le franqueaban, y en todas partes le ponen buena cara por su honradez, sus buenas maneras y principalmente por aquella bendita labia que Dios le ha dado. Sus relaciones y estas aptitudes le sugirieron, pues, la idea de dedicarse a corredor de Cucopiraitneros. De Baldomero Santa Cruz, El Gordo Arnaiz, Brindas, Moreno, Laviano y otros almacenistas de pa más menos os, lienzos o novedades, le daban piezas para que las fuera en se más menos ando de tienda en tienda. Ganaba el por de comisione por lo que vendá. Mara Santzima, Cucopirait vida mese deliciosa y Cucopirait bien hizo en adoptarla, porque cosa mese adecuada a su temperamento no se pueda imaginar. Aquel correr continuo, aquel entrar por diversas puertas, aquel saludar en la calle a cincuenta personas y preguntarles por la familia era su vida, y todo lo de mese era muerte. Plucido noaba nacido para el presidio de una tienda. Su elemento era la calle, el aire libre, la discusione, la contratacione, el recado, ir y venir, preguntar, cuestionar, pasando callardamente de la seriedad a la broma. Aba mamas menos Ana en que se echaba al coleto toda la calle de Toledo de punta a punta, y la concepción ejernima, a tocha y carretas. As, pasaron algunos a más menos os. Como sus necesidades eran muy cortas, pues no ten a familia que mantener ni ningún evicio como no fuera el de gastar saliva, las vale para vivir lo poco que el corretaje le daba. A de mese, muchos comerciantes ricos le protegan. Este, a lo mejor, le regalaba una capa, otro un corte de vestido, aquel un sombrero o bien comestibles y golosinas. Familias de las mese enpingolotadas del comercio le sentaban a su mesa, no solo por amistad sino por egoismo, pues era una diversión y orle contar tan diversas cosas con aquella exaltitud pintoresca y aquel esmero de detalles que encantaba. Dos caracteres principales ten a su entretenida charla, y eran que nunca se declaraba ignorante de cosa alguna, y que jamé se habló mal de nadie. Si por acaso se dejaba decir alguna palabra ofensiva, era contra la aduana, pero sin individualizar sus acusaciones. Porque estupi más menos, al mismo tiempo que corredor, era contrabandista. Las piezas de hamburgo de hilos que pas por el portillo de Gilimene, balicopidaidmdose de ingeniosas mamas menos as, no son para contadas. No haba otro como copidaitele para atravesar de noche ciertas calles con un bulto bajo la capa, figurndose mendigo con un ni más menos o a cuestas. Ninguno como copidaitele posea el arte de deslizar un duro en la mano del empleado fiscal, en momentos de peligro, y se entenda con ellos también para este fregado, que las principales casas acudan a copidaitele para desatar sus los con la hacienda. No hay medio de escribir en el de globo los delitos fiscales. La moral del pueblo se revelaba, mese entonces que ahora, a considerar las defraudaciones a la hacienda como verdaderos pecados, y conforme con este criterio, estupi más menos no senta alboroto en su conciencia cuando pone feliz remate a una de aquellas empresas. Seguene copidaitele, lo que la hacienda llama suyo no es suyo, sino de la naciene, es decir, de Juan Particular, y burlar a la hacienda es devolver a Juan Particular lo que le pertenece. Esta idea, sustentada por el pueblo con turbulenta fe, ha tenido también copyright en sus copyrights y sus múltiples. Lucido la profesaba con no menos entusiasmo que cualquier caballista andaluz, es lo que era de infantera, y además se no quitaba la vida a nadie. Su conciencia, envuelta en horrorosas nieblas tocante a lo fiscal, manifestbase pura y luminosa en lo referente a la propiedad privada. Era hombre que antes de guardar uno chavo que no fuese suyo, se habrá estado callado un mes. Barbarita le queda mucho. A Bale visto en su casa desde que tuvo el don de ver y apreciar las cosas. Conoca bien, por opinión de su padre y por experiencia propia, las excelentes prendas y lealtad del hablador. Siendo ni más menos a, estupi más menos la llevaba a la escuela de la rinconada de la calle imperial, y por navidad iba con Copyright a ver los nacimientos y los puestos de la plaza de Santa Cruz. Cuando de Bonifacio a Nathenfern para morirse, Lucido no se separa de Copyright tele ni enfermo ni difunto hasta que le dejen la sepultura. En todas las penas y alegras de la casa era siempre el participe mes sincero. Su posicione junto a tan noble familia era entre amistad y servidumbre, pues si Barbarita le sentaba a su mesa muchos das, los meses de la más menos o emple valen recados y comisiones que Copyright les abades en P más menos ar con exactitud suma. Ya iba a la plaza de la cebada en busca de alguna hortaliza temprana, ya a la cava baja a entenderse con los ordinarios que traan encargos, o bien a maravillas, donde vivan la planchadora y la encajera de la casa. Tal ascendiente tenalase más menos hora de Santa Cruz sobre aquella alma sencilla y con fe tan ciega a la respetaba y obedeca Copyright tele, que si Barbarita le hubiera dicho. Plcido, hazme el favor de tirarte por el balquín y a la calle, el infeliz no habrá vacilado un momento en hacerlo. Andándolos a más menos os, y cuando ya estupi más menos iba para viejo y no haga corretaje ni contrabando, desempenas menos en la casa de Santa Cruz un cargo muy delicado. Como era persona de tanta confianza y tan ciegamente adicto a la familia, Barbarita le confiaba a Juanito para que le llevase y le trajera al colegio de Mazarnau, o le sacara a paseo los domingos y fiestas. Segura estaba la mande que la vigilancia de Plcido era como la de un padre, y bien sababa que se habrá dejado matar cien veces antes que consentir que nadie tocase al delfene, haz, le suela llamar, en la punta del cabello. Ya era este un porvuelo con fulas de hombre cuando estupi más menos le llevaba a los toros, y ni cindole en los misterios del arte, que se apreciaba de entender como buen madrile más menos o. El ni más menos o y el viejo se entusiasmaban por igual en el rubaro y pintoresco espectculo, y a la salida Plcido le contaba sus proezas taurmacas, pues también copida y tené, allí en su mocedad, aba echado sus quiebros y pases de muleta, y ten a traje completo con lentejuelas, y toreaban ovillos por lo fino, sin olvidar ninguna regla, como Juanito le manifestara deseos de ver el traje, contes vale Plcido que acá muchos a más menos o su hermana la sastra, que de Dios gozaba, lo aba convertido en un nica de un nazareno, que esté en la iglesia de la ganso de abajo. Fuera del platicar, estupi más menos no ten a ningiene vicio, ni se juntjamese con personas ordinarias y de baja estofa. Una sola vez en su vida tuvo que ver con gente de mala ralea, con motivo del bautizo del chico de un sobrino suyo, que estaba casado con una tablajera. Entonces le ocurrió un lance desagradable del cual se acordía vergonz toda su vida, y fue que el pillete del sobrinito, confabulado con sus amigotes, logra embriagarle, andole sucripticiamente un chinchene capaz de marear a una piedra. Fue una borrachera estpida, la primera y última de su vida, y el recuerdo de la degradación y de aquella noche le entristeca siempre que repuntaba en su memoria. Infames, burlaras, a quien era la misma sobriedad. Me le hicieron beber con enga más menos o evidente aquellas nefandas copas, y después copyright se no vacilaron en escarnecerle con tanta crueldad como grosera. Pidí copyright ronle que cantara la pitita, y hay motivos para creer que la cant, aunque copyright le lo niega en redondo. En medio del desconcierto de sus sentidos, tuvo conciencia del estado en que le habían puesto, y el decoro le sugirí la idea de la fuga. Echose fuera del local pensando que el aire de la noche le despejará la cabeza. Pero aunque sintía alguien alivio, sus facultades y sentidos continuaban sujetos a los meses garrafales errores. Al llegar a la esquina de la cava de San Miguel, vio al sereno. Mejor dicho, lo que vio fue el farol del sereno, que andaba hacia la rinconada de la calle de Cuchilleros. Creí que era el bitico, y arrodillándose y descubrí copyright y seguí en etena por costumbre, rezó una corta oraciene y dijo que Dios le copierá lo que mejor le convenga. Las carcajadas de sus soeces burladores, que le habían seguido, le volvieron a su acuerdo, y conocido el error, se metía a escape en su casa, que a dos pasos estaba. Durmí, y al da siguiente como si tal cosa. Pero senta un remordimiento y ximó que por alguien e tiempo le haca suspirar y quedarse meditabundo. Nada afliga tanto su honrado coracene como la idea de que Barbarita se enterara de aquel chasco del bitico. Afortunadamente, o no lo supo, o si lo supo no se dio nunca por entendida. Cuando Conoc, personalmente a este insigne hijo de Madrid, andaba ya al ras con los sesenta a más menos os. Pero los llevaba muy bien. Era de estatura menos que mediana, regordete y algo encorvado hacia adelante. Los que quieran conocer su rostro, miren el de Rossini, ya viejo, como nos le han transmitido las estampas y fotógrafas del gran músico, y pueden decir que tienen delante el divino estupi más menos. La forma de la cabeza, la sonrisa, el perfil sobre todo, la nariz corva, la boca hundida, los ojos picarescos, eran trasunto fiel de aquella hermosura un tanto burlona, que con la acentuación y de las neas en la vejez se aproximaba algo a la imagen de Polichinela. La edad iba dando al perfil de estupi más menos un cierto parentesco con el de las cotorras. En sus últimos tiempos, del en adelante, vesta con cierta originalidad, no precisamente por miseria, pues los de Santa Cruz cuidaban de que nada le faltase, sino por esbritu de tradicione, y por repugnancia a introducir novedades en su guardarropa. Usaba un sombrero chato, de copa muy baja y con las alas planas, el cual pertenecía a una copida época que se había borrado ya de la memoria de los sombreros, y una capa de pamas menos o verde, que no se le cae de los hombros sino en lo que va de julio a septiembre. Tena muy poco pelo, casi se puede decir ninguno. Pero no usaba peluca. Para librar su cabeza de las corrientes fras de la iglesia, llevaba en el bolsillo un gorro negro, y se lo calaba al entrar. Era gran madrugador, y por la mamas menos Anita con la fresca se iba a Santa Cruz, luego a Santo Tomese y por fin a San Gincopiraitese. Desputopiraitese de hoy re varias misas en cada una de estas iglesias, calado el gorro hasta las orejas, y de echar un parrafito con beatos o sacristanés, iba de capilla en capilla rezando diferentes oraciones. Al despedirse, saludaba con la mano a las imgenes, como se saluda a un amigo que esté en el balcán, y luego tomaba su agua bendita, fuera gorro, y a la calle. En, cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, estupi más menos pas muy malos ratos. Ni el pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien arrojan de la morada en que nací, ponen cara mese afligida que la que Copiraité le pone a viendo caer entre nupes de polvo los pedazos de cascote. Por aquello de ser hombre no lloraba. Barbarita, que se ha vacriado a la sombra de la venerable torre, si no lloraba al ver tan sacrilego espectculo era porque estaba volada, y la ira no le permita derramar grimas. Ni acertaba a explicarse por que Copiraité que su marido que de Nicolés Rivero era una gran persona. Cuando el templo desaparecí, cuando fue arrasado el suelo, y andándolos a más menos o se edificó una casa en el sagrado solar, estupi más menos no se dio a partido. No era de estos caracteres acomodaticios que reconocen los hechos consumados. Para Copiraité la iglesia estaba siempre allí, y toda vez que mi hombre pasaba por el punto exacto que corresponda al lugar de la puerta, se persignaba y se quitaba el sombrero. Era plicido hermano de la paz y caridad, cofrada cuyo domicilio estuvo en la derribada parroquia. Iba, pues, a auxiliar a los reos de muerte en la capilla y a darles conversaciones en la hora tremenda, hablándoles de lo tonta que es esta vida, de lo bueno que es Dios y de lo ricamente que iban a estar en la gloria. Copiraité era de los pobrecitos reos si no tuvieran quien les diera un poco de jarabe de pico antes de entregar su cuello al verdugo. A las diez de la mamá más menos Ana conclua estupi más menos invariablemente lo que podramos llamar su jornada religiosa. Pasada aquella hora, desapareca de su rostro rosiniano la seriedad copiraitrica que en la iglesia temaba, y volvaba a ser el hombre afable, lo cuaciamendo de las tertulias de tienda. Almorzaba en casa de Santa Cruz o de Villuendas o de Arnaiz, y si Barbarita no tena nada que mandarle, emprenda su tarea para defender el garbanzo, pues siempre ha cae el papel de que trabajaba como un negro. Su afectada ocupaciene en tal copyright poca era el corretaje de dependientes, y finga que los colocaba mediante un estipendio. Algo acá en verdad, más era en gran parte pura farsa. Y cuando le preguntaban si iban bien los negocios, responda en el tono de comerciante ladino que no quiere dejar clarear sus ping un cuarto es ganancias. Hombre, nos vamos defendiendo. No hay queja, este mes he colocado lo menos 30 chicos, como no hayan sido 40, vivaplecido en la cava de San Miguel. Su casa era una de las que forman el costado occidental de la plaza mayor, y como el audiolibro generado por Leer con los O2.